¡No, qué barato, ya verás! ¡Qué barato! Así es, familia, qué barato. Ya estamos aquí listos en el Florido TV y tenemos a Melanie. Bienvenida, Melanie. ¿Cómo estás? Bien. ¿Eso, chócalas? Bien. ¿Y Floridí, chócalas? Muy bien, excelente. ¿Qué querés? El día de hoy te tomó una dinámica bien facilita. Vente para acá, Melanie. Y vamos a empezar aquí. Vamos a contar aquí en el estudio. Contamos en 3, 2, 1 y vamos por las pelotitas, Melanie. Corre, corre. Y de aquí le tienes que tirar. Tiene que botar por lo menos una vez y quedarse adentro de la llanta. ¿Ok? Con 3 pelotitas que se queden adentro de cualquiera de las llantas. Ahí tenemos un punto. ¡Ahí está uno! Bien, bien. Muy bien. Así, Melanie. Así se hace. Muy bien, excelente. ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! ¡Y 3, Melanie! Ya con esta, ya con esta, Melanie. Yo lo voy a tirar aquí porque... A ver. Siempre me da como cosita... Yo traigo 2, ¿eh? Ahí va, ahí va. Y... ¡Eh! ¡Ay, no! ¡No, no! A ver, Floridín, ven. Te voy a ayudar. Eso es mala suerte, ¿verdad? Te voy a dar la pelotita. Vamos a ver. Y... Otra. Así como yo. Está muy chistoso. ¡Ay, no! Creo que... Qué bueno que nosotros no jugamos, ¿verdad? Qué bueno que jugó Melanie. Porque... Hazte para acá, Melanie. Hazte para acá porque tú sí ganaste. Tú sí te ganaste el regalo de nuestros amigos del Floridio de Barrotes y Carnes que te tiene para ti el día de hoy. ¿Y qué crees? Te vas a llevar una tarjeta de 500 pesos para que vayas y compres todo lo que quieras al Floridio de Barrotes y Carnes. Y bueno, recordándoles que siempre hay ofertas de las que puedes gozar y por supuesto aprovechar con toda tu familia. Este es el Floridio TV, familia. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Ah! Y empieza el programa que traerá la mitad y Floridio ¡Qué barato! ¡Ya verán! ¡Qué barato! ¡Ah!